Dai Vásquez y su abogado, Aleid Freja, prenden las alarmas y denuncian ataques informáticos en su contra. A través de su cuenta, en X, el abogado Aleid Freja denunció que desde el jueves 16 de mayo, día en que regresó al país, ha sido víctima de incesantes ataques informáticos. Según detalló el jurista, con estos ataques intentan restringir el acceso a sus redes sociales y medios de comunicación, poniendo en riesgo sus datos e información. De hecho, insinuó que los ataques pueden estar relacionados con la defensa que asumió de Dai Vásquez, ex esposa de Nicolás Petro, hijo del presidente, y testigo clave en la investigación por la presunta financiación con fuentes ilegales de la campaña de Gustavo Petro. Ante la denuncia pública hecha por un abogado Aleid Freja, Dai Vásquez también se pronunció en sus canales digitales y notificó que también ha sido víctima de ataques similares. También ha sido víctima de estos ataques desde hace días, cambiaron mis contraseñas de iCloud, indicó Dai Vásquez. Por el momento, Freja y Vásquez no han profundizado en los supuestos ataques informáticos de los que han sido víctimas y la información que estaría a riesgo. Sin embargo, sí alertaron frente a las posibles manos maliciosas que estarían tratando de filtrar sus datos. Vale recordar que Dai Vásquez ha sido la informante principal en el escándalo que salpica la campaña presidencial de Gustavo Petro por cuenta de los dineros ilícitos que habrían ingresado mediante la gestión de su propio hijo Nicolás Petro. El caso es investigado por las autoridades competentes.